¿Cómo le están pasando? Ay, qué calor, qué rico Qué belleza, Dios mío Mi gente, yo nunca, yo nunca he estado en un lugar que haga tanta belleza Uff, uff, son hermosas Yo creo que de aquí soy yo casado Bella Hola Gracias Oye, son los máximos ¿Qué tal si empezamos a cantar nuestro próximo, sencillo? Es Yo creo que se la saben La siguiente canción se llama Se llama Bueno Empieza con G Es nuestro más reciente sencillo ¿Se la conocen? Hola Yo quiero saber si se la saben Cantemos un poquito, cantemos un poquito Uno, dos, tres Hey DJ, pójale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Hey DJ, pójale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Dale, ven todos Se llama Yeah Quiero ver todos los flashes prendidos Dice Soño Porque no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Dice que dije que te di Soño Solo hay un sueño No te estás enamorando De mi Dice Y hay algo en ti que me arrebatatata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Para arriba Para arriba Para arriba Hey Hey DJ, pójale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Dice Hey DJ, pójale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Dice Si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y el DJ la repito otra vez Usted Otra vez Y tu cuerpo me va seduciendo Y el DJ la repito otra vez No pasa nada cool Hay muchas leicas que tengo Pero solo me gustan tú Solamente tú Yo me imagino en la playa Contigo en un cielo seguro Y el DJ la repito otra vez De canela Entramos calor Y el DJ la repito otra vez Y el DJ la repito otra vez Ustedes Se pasa mejor Baby, tú me tienes loco, loco Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí ¿Cómo dice? Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Dice Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Dice Si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez ¡Como! ¡Oye! Así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y tu cuerpo me va seduciendo Y el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey, DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, gracias Muchísimas gracias Sí, sí o no Muchísimas gracias Yeah